Salí pa' la calle y me la busqué Salí pa' la calle y me conecté Pa' de veces caí pero me levanté Me arriesgué pero en ti mora con él Salí pa' la calle y me la busqué Salí pa' la calle y me conecté Pa' de veces caí pero me levanté Me arriesgué pero en ti mora con él Me siento la voz, pero tengo la salsa Antes de meterme a grabar, vendo la melaza Andamos ruleteando en la ciudad de la NASA Cabrón, yo no soy chef pero tengo la grasa Y en los ojos de Dios somos iguales Pero no seas igualado Me copian los movimientos a lo caballo dorado De tanto poder los tengo confundido Si se ponen brutos les tumbamos el nido Me he cerrado mil puertas por el éxito nos metimos Siempre hablaba de esto en el carro con mi primo El que se meta con la familia me lo como vivo 24-7 en el maquineo siempre activo Detener a los míos bien siempre ha sido el objetivo Dios, libérame de las aguas mansas Quieren hacer negocio pero me huele a tranzas Salí pa' la calle y me lo busqué Salí pa' la calle y me conecté Par de veces caí pero me levanté Me arriesgué pero último hora corroné Ya no hay tiempo pa' las sanguijuelas El que se deje ver rápido se cancela Se van con el chacal si cantan a capella Soy el dolor de muela porque mi flow los desmantela La llevo con capella con Dios adelante Yo no estoy palido es lo mío ser cantante Tengo mil mariachos, tengo mi respaldo Siento la presión, fulano ciudadano Cabrones, hay niveles, respeten los rangos Tengo mil mariachos, tengo mi respaldo Siento la presión, fulano ciudadano Salí pa' la calle y me lo busqué Salí pa' la calle y me conecté Par de veces caí pero me levanté Me arriesgué pero último hora corroné Salí pa' la calle y me lo busqué Salí pa' la calle y me conecté Par de veces caí pero me levanté Me arriesgué pero último hora corroné